Hola que tal amigos como están sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video espero se encuentren muy bien el día de hoy hoy traigo un tema muy sencillo y vamos a ver como podemos dejar habilitado el modo oscuro directamente en la plataforma de Uber Driver así es, ya para que no se nos quite y para que todo el tiempo se mantenga en modo oscuro es muy fácil esta configuración, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ingresar a la plataforma de Uber Driver y vamos a irnos a la parte superior de la pantalla al lado izquierdo donde tenemos estas tres barritas vamos a dar clic aquí y vamos a ir a donde dice la opción cuenta aquí donde dice cuenta vamos a ir a la opción donde dice configuración de la app y aquí donde dice configuración de la app vamos a ir a la opción que dice modo noche este modo noche nos va a permitir mantener el modo oscuro siempre activo ya sea que siempre esté desactivado, ya sea que siempre esté activo o ya sea que es automático ¿qué quiere ser automático? que en el día este se cambie a color blanco, a color claro en este caso es como se mira en este momento es como lo miramos ahorita al momento que abrimos la plataforma que si nos devolvemos lo miramos en lo que es el modo de día si queremos que totalmente se quede en modo noche, en modo oscuro podemos configurarlo nada más siempre activo y aquí en este momento se configura en automático que siempre esté activo el modo oscuro y en lo personal a mí se me hace mucho más bonito el modo oscuro exactamente, se me hace mucho más dinámico y que no lastima tanto la vista como el modo normal así que si lo quieres activar simplemente es en cuenta y configuración de la app y modo noche en este caso aquí lo dejas siempre activo y listo ¿vale? así que amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy si les ha gustado los invito a que se suscriban al canal le den manita arriba al vídeo compartan el vídeo y activen la campanita que se encuentra en costado de la caja de comentarios sin más por el momento me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego